A más de medio año de distancia, Cozumel y Mérida son los destinos del sureste más afectados por la suspensión de operaciones de la Compañía Mexicana de Aviación, revela la MAF. Mediante un comunicado, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes informa que la mayor de las islas de Quintana Roo está sin vuelos directos a la Ciudad de México, incomunicada con el centro del país desde hace seis meses. En el caso de la capital de Yucatán, pierde los 60 vuelos a la semana que tenía la aerolínea en paro de actividades desde el 28 de agosto pasado, además de sufrir el alce en el precio de los boletos. El documento añade que Guadalajara es uno de los destinos más afectados porque Mexicana tenía 30% del mercado nacional e internacional, pese a que las rutas más importantes ya están cubiertas. Sin embargo, la MAF sostiene que el número de vuelos aún está 70% en relación con agosto de 2010, cuando aún operaba. No obstante, confía que en mayo se recuperen todos los vuelos. Villahermosa, Acapulco, Sinaloa, Tampico y Puerto Escondido son otros destinos aún sin cobertura, lo mismo que la ruta México-La Habana y las frecuencias a San Francisco, Fresno, Nueva York y Las Vegas. La MAF detalla que aunque la tarifa no se incrementa, el precio por boleto sí se eleva en promedio hasta 40%, sobre todo en temporada baja y a destinos como Durango, Aguascalientes y Morelia. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono para Notivision, Carlos Águila Arreola.